En movilidad tuvimos varios hallazgos, uno en particular es que se incrementaron los tiempos de desplazamiento en la ciudad, en Transmilenio y en el carro particular. En Transmilenio pasamos de 52 minutos a 59 minutos, o sea, la gente se está demorando casi una hora en sus trayectos en Transmilenio y en el carro particular se están demorando aproximadamente 44 minutos. Adicionalmente, la mitad de la gente que utiliza la SITP afirmó que se están demorando más de 20 minutos esperando tomar un bus. Aproximadamente la mitad de los viajes en Bogotá se realizan en transporte público, eso es un plan importante saberlo, o sea, eso es Transmilenio, SITP, taxis. Pues nos preocupa un poco lo que está pasando en la accidentalidad vial y en particular que las principales víctimas de accidentalidad son hombres jóvenes, eso me preocupa mucho y adicionalmente, por ejemplo, en el tema, ya lo conocido, peatones, motociclistas, es en el tema de los ciclistas. En el 2011 se registraron 223 lesiones de ciclistas y en el 2015 registramos 715 lesiones con los ciclistas. La diferencia es considerable entre el 2011 y el 2015, o sea, eso es un tema para tener en la agenda puntual.